Desde este lunes 31 de enero del 2022, el pasaje en los buses de la Compañía 16 de Julio Mave y la Cooperativa de Transporte de Caja Común Los Leones subirá a 40 centavos. Estas cooperativas obtuvieron la autorización del municipio de El Carmen para el incremento del pasaje y ya fue publicado el registro oficial. El documento señala que para aprobar el alza de pasajes se conformaron mesas técnicas con representantes de la ciudadanía, representantes del Consejo Consultivo, representantes estudiantes, representantes de la transportación urbana y representantes del legislativo para socializar la propuesta. Con las partes involucradas, la sociedad en sí, la ciudadanía, los representantes quienes se encuentran en los estamentos gubernamentales, como es el municipio, que ellos tienen la competencia, y quienes nosotros prestamos el servicio, que éramos los transportistas. Según Sixto Castillo, gerente de la Cooperativa Los Leones, el alza de 10 centavos en la tarifa existente es debido a que el subsidio del diésel superó el 90% en el incremento en los últimos meses. Se disparó en un 90%. El diésel no se olvide que nosotros estaba a un dólar con tres centavos y en actualidad tenemos un diésel de un dólar 90, es decir, se subió más del 90% y hubo un parágrafo que no permitía, si anteriormente, por ejemplo, tú consumías 20 dólares de combustible, ahorita estamos en el incremento entre 35 y 40 dólares en los vehículos. En un inicio se planteó la tarifa, de acuerdo con el estudio real, de 60 centavos, pero considerando la situación económica, se propuso que sea de 40 centavos. Que de acuerdo a la tarifa del estudio real es de 60 centavos, pero en realidad también hay que ser un poco coherente y la situación económica no permitía llegar a ese extremo, por eso ponemos un intervalo y se llegó a un acuerdo de 10 centavos. El documento expone que en la última mesa técnica, el 25 de noviembre del 2021, se aceptó el incremento del pasaje de la transportación urbana en un 33.33% del valor actual, es decir, lo que equivale 10 centavos más en la tarifa existente. Pero, ¿cuál es la tarifa para personas vulnerables y estudiantes? Ya no subsidian el diesel, seguimos subsidiando a los estudiantes, tercera edad, discapacidad, ¿por qué? Porque ellos, la tarifa preferencial de ellos es de 5 centavos, es decir, a la tarifa anterior, ellos simplemente se le van a incrementar, son 5 centavos. El ingeniero Castillo puntualizó que el incremento de 10 centavos es para todas las líneas de buses que operan dentro del cantón. Por ejemplo, si la línea 2 cobraba 30 centavos, ahora cobrará 40. Asimismo, pasará con la línea 4, si ésta cobraba 40 centavos, ahora cobrará 50. El pasaje normal se le va a subir 10 centavos a la tarifa, a todas las líneas, a excepción, por ejemplo, el pasaje del estudiante se le incrementa en 5 centavos. Anteriormente, 15 hoy está en 20 centavos. Para estudiante, tercera edad y descapacitado. Y el pasaje normal, pues que estaba en 30 centavos, sube a 40. Y la línea 4, que era un pasaje de 40 centavos, se le incrementa los 10 centavitos igual. Pero esta medida ha generado molestias en algunos usuarios, quienes califican el servicio de la transportación urbana como mala o pésima. Sin embargo, el gerente de la compañía Mave aseguró que el servicio se mejorará, puesto que se van a capacitar a choferes y colaboradores. Vamos a hacer las capacitaciones a los choferes de relaciones humanas para que mejoren el trato, porque es verdad que así como hay choferes malcriados, también hay ciudadanía que también trata mal a los colaboradores. Pero en este caso vamos a tratar de que los choferes traten mejor al usuario, que den un mejor servicio, que no salgan acelerados, que anden despacio, porque ese es un mal servicio que estamos dando. ¡Gracias!